Hola, ¿qué te haces Google? Buenas noches de nuevo, tuvimos un problema con las cámaras, pero ya está mejor ahorita. Si, y audio también se escucha mejor creo que ahora. Hola Francisco, ¿qué tal? Bienvenido. El tema de hoy es sardínfonos inalámbricos. Es el tipo grande, tenemos productos aquí delante de nosotros, pero en la cámara no se ve. Porque ahora la cámara está muy cerca de nosotros. Disculpen mucho que no hemos ajustado bien la cámara y el micrófono. Ok. Bueno, ya empezamos. Empezamos. Si. El primero es este tipo, se ve bien, muy. Si. Ese in-post de color de caramelo. Si. Um, es, el diseño de este mic ya tenemos en, en, el estilo de Airpods. Ok. Este es muy vendidos últimamente estos meses, porque hay muchos clientes que los compras y se lo vende en la temporada de, de diciembre, de navideñas. Es un buen regalo para regalarse en diciembre de Niño Jesús y todos. Si, este. Si los colores son muy llamativos. Este, vamos a poner aquí, aquí si se puede poner. Ok. Este hay cuatro colores disponibles. Se ve desde el embaje amarillo, azul, verde y rosado. Ok. Vamos a hablar un poquito más de las funciones de estos audífonos. Primero, ellos tienen como un color de caramelo. Tienen un tacto suave, como si fuera de funda de silicone case. Sí. Y las gomas. Eh, este es de, de cuero, las gomas. Y tienes botones de, ee, 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 eeuu ee, 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 eeh, botones volúmes. Tiene la entrada de, ee, ee, eee. TR, también eso viene con cabres micro USB para cargarla. Tienes batería recargable, también tienes una distancia de 10 metros porque son de 5.0 versiones. Ok. La capacidad de batería. La capacidad de batería también. 200 mAh, ¿cómo se dice eso en español? Lo bueno es que tiene unas 10 metros de distancia. Sí, el tiempo de carga es 2 horas y si no hay batería solo carga 2 horas ya se puede usar. ¿Te puedes cargar 2 horas se puede usar cuánto tiempo? A ver, más o menos, bueno, el tiempo de juego es de 3 a 4 horas. Sí, pero si dejas si usar ahí en su casa la batería se puede durar más o menos 120 horas. Es muy chévere. Sí, aquí también es muy bonito el diseño. Seguimos. Sí, hola, saludos Jesús. ¿Qué tal? Hola Paula. Bienvenido. Si tiene cualquier dudas nos puede dejar mensaje aquí y si quiere más información sobre costo, la vía de envío, etc., etc., nos puede dejar su contacto de WhatsApp con el prefijo de su país y luego de su país y luego vamos a comunicar con usted. Y bueno, sí, seguimos con este. Ahora sí mejor. Ah, la caja es así. Interior es totalmente blanco con este. Y cada uno tiene con una introducción en inglés y en chino. Y en chino. Sí. Y también se puede hacer con español o cualquier idioma, pero solo que pedimos con cantidad mínima. Eh, diseños de embarque también se puede cambiar o poner su propia marca o poner su propia marca. Y cada una es, viene con una cable de 3, con entrada de 3, no, no. Ah, sí, 3.5. Para usar con el computador. A ver, es así. Aquí hay. Y aquí puede conectar con el celular también si no hay batería y con computador, etc., etc. Aquí hay cuatro botones para iniciar. Botones de encendido. Sí, para llamar. Botones de volumen. Eh, también cuando tú las aprietas, por un tiempo se puede echar las canciones para atrás, para delante. Este cable es para cargar. Y también hay espacio para poner la tarjeta de TF. Uh-huh. Sí. Eso es todo. ¿Cuántos colores hay? Cuatro colores. Cuatro colores disponibles. Eh, amarillo, verde, Azul. Azul. Y rosado. Y rosado. Y cada caja grande tiene ochenta piezas, ¿no? Ochenta piezas es la compra mínima. Sí, con nosotros. Una caja. Una caja. Si quiere más informaciones sobre el costo de envío o el proceso de compra, este, forma de pagos, eh, nos puede dejar su contacto y nuestra operadora le va a contactar. Uh-huh. Este tipo de autéfono no, eh, podemos enviar por... ¿Por dónde? Por dónde? Por, por vía express, por PHD, sí, por avión o por barco. Y, ah, solo que este tipo si pide gran cantidad, aconsejamos hacer envío por barco. Así puede ahorrar, eh, costo del envío. Uh-huh. Por barco es mucho más económico. Sí, porque son un producto que hace mucho volumen. Sí. Hola, Luis. Jaja. ¿Cómo estás? Buenas noches. Esta caja, por ejemplo, esta caja, ah, bueno, no. Este vestido hay 27 kilos. La caja pesa 27 kilos. Sí, y la dimensión es ochenta y tres por cuarenta y seis y por cincuenta y siete. Así de forma es grande. Bueno. Seguimos. Ok. ¿Cómo se llama, por si acaso, ese audífono, si el cliente la quiere comprar? B-39 LED. Es con LED. B-39? Sí. Ok. B-39 LED. B-40 ID. Aja. Aja. Entonces, seguimos con otras... B-39 LED. Vamos a darle unos que son especiales. Por ejemplo, esta esta llamando de muchas atenciones ahorita, ultimamente, que con el... ¿Cómo se dice? con el... Orejas. Ajá, orejas de gatos. Y esta es, tiene, ¿cómo se dice? Tiene luces en la oreja. Ajá. Oye, aquí. En la parte. En la parte, este, de al lado también. Viene con lucecitas. Yo creo que tiene la misma función. Ajá. Igual, 10 metros de distancia, versiones 5.0, este, los botones de extendido, de volumen, de las canciones hecha para atrás, hecha para adelante. También tiene la entrada para tarjeta TF. Este, también trae su cable de micro USB para cargar y su cable de 3.5 para, este, conectarse en la computadora o en celulares. Y también tiene batería recargable. ¿Cuánta dura? ¿Igual? Dura como dos horas o tres horas escuchando música. Tres, tres a cuatro horas, sí. Ok. También tiene un buen tacto porque esta parte son tipo cuero. Ajá. Y la pintura es como que son de, tienen un tacto suave. Es colores también mate, ¿no? No sé cuántos colores hay de estos. Como seis colores si no me equivoco. Sí. Sí. Y esta pintura es como, ah, llamamos pintura metálica porque es otra, otra pintura diferente que mate. Es un poco más brillante esta pintura. Sí. Sí. Este es bastante popular para las chicas y. Es solamente para las chicas. Sí, 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 sí. Ah, ¿crees que hombres? A ellos les gusta este tipo con orejas. Bueno, no. Se puede poner. Bueno, para los niños. Para los niños, sí. Es cómico. Para los que tienen más de 20 años. No creo que les gusta. Hola, amigas, ardillas. Creo que es una buena selección para recados para Navidad o Año Nuevo. Para los niños Jesús. No. Ok. Bueno, seguimos con, ah, el modelo, este, STN 35, 39. Ah, ¿por qué hoy la cámara es muy, así? Sí. Este también es con color caramelos. Espérate, no se ve. ST, STN 39, ese modelo. Hola, amigo. Saludo Argentina, desde Argentina. ¿Cómo estás? Aquí estamos en China. Sí. En nuestra sala de muestra, como siempre. Sala de exhibiciones. Ahorita son las, a ver, son las 9.27 minutos de la mañana. Aquí, bueno, apenas comenzando el día y usted, y usted es de noche, que se ve. Sí, me imagino. Ahora Argentina es más tarde que otros países, ¿no? Ah, cierto. Eso es cierto. Bueno, no sé a qué hora exactamente ahí, pero me recuerdo que es muy tarde, pero abierto mucho y a las 9 empezamos a trabajar cada día y sí. Bueno, pero los, las transmisiones se puede volver a ver, a revisar después de terminar como transmisiones en vivo. Uh-huh. Y también subimos, ah, estos videos a nuestra página de YouTube, de nuestra. ¿A YouTube también? Sí. Ah, ¿cómo se llama? También se llama GK Case. Puede buscar este link y, sí, allí también hay unos videos de las fundas, pero recién empezamos a subir, ah, los de este año. Vuelvo, repito, también, aparte de auriculares, eh, que estamos ofreciendo hoy, también vendemos fundas, cargadores cables, también con los puestos de celulares. Uh-huh. Somos fabricantes directos y cualquier duda nos puede contactar. Sí. Y también soportes. Ahora, recién tenemos un soporte especial que es otro tipo de post socket. Así que no es como, no es una copia, no hay riesgo para importar a su país. Y puede dejar su contacto para que nuestro operador te atiende y te mande más informaciones. Bueno, seguimos con este, treinta y nueve. Este es de color, ah, ah, camare, camare, ah, ¿cómo se llama? Yo le digo colores, eh, caramelos. Sí. ¿Por qué? Exacto. Macarón. O macarón también. Y este también es con Bluetooth 5.0. 5.0. Sí. Y tiene distancia de diez metros. Uh-huh. Puede dejar su celular aquí con este, ah, pa, pa, paño con este álbum, no hay problema. Ja, 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 ja. Ah, qué cómico. Ah, la tucha. Y tiempo de juego, juego también este, tres a cuatro horas. Y si igual puede dejar allí sin mucha se puede, ah, la batería puede durar ciento, pende, ciento, pende horas. Creo que este hay más colores disponibles, allí, rosado. Son como que más livianos, no sé, yo siento como que más livianos. Y hay botones de qué? Ah, hay botones para contestar la llamada. Hay más botones, sí. Cambiar. Puede ver bien aquí en la cámara, o son... ¿Y cuál es el modelo? Es el modelo, STN39. STN39. Aquí está. Se puede ajustar el volumen, cambiar canciones, llamar o rechazar las llamadas, colocar llamadas, y... Bueno, FM, también se puede poner la tarjeta. Ah, tiene radio. Ah, no, no tiene radio, no? No. No. Ah, sí, sí, sí. FM. Cierra radio, ¿no? Uh-huh. Super delicioso. Este modelo hay color rosado, negro, morado, azul, verde y amarillo. Pero hay más colores disponibles. Una caja también es 80 piezas y puede vestir con color variado. Surtido. Sí, así, sordidos. Sí, así, sordidos. ¿Me puede? A ver. A ver, una. Este también, en blanco es igual en blanco y otra parte así, con diseños. Este es rosado. Este es rosado. Es muy cómodo. Sí, así, así. Sí, así. ¡Todo! Después de iniciar, hay una chica, dice, Mucho brillo, sí. No se ve bien, porque no sé si es por las luces, se ve mucho brillo. No sé, pero solo nosotros, nosotras dos no, pero con productos, sí. Hola a todos, si tiene cualquier duda, por favor nos deja mensaje. Y sí. La introducción de este modelo es un poco diferente, es un poco más grande. Con papel. Todos, tiene como una introducción en inglés y chino. Sí, sí. Si es necesario, podemos hacer con introducción en español. Porque tiene que llegar una cierta cantidad. Sí. Y embaje también. Si no llega a la cantidad mínima que quiere hacer diseños personalizados, también se puede imprimir su marca en una etiqueta. Y luego pegamos en una parte, no sé en dónde, en cualquier parte que te gusten, con su marca o con cualquier información. Hola, Frankie. Buenas noches, amigos. Saludos aquí desde China. Si le interesa, nos puede contactar directamente o nos puede dejar su número, su mensaje, comentario. Y bueno, nosotros le atendemos luego, después que termina las transmisiones. Audífonos recién es muy, bueno, en estos dos meses es muy popular porque el tiempo de entrega no es tan, tan largo. Es mucho menos que las fundas. ¿Cómo cuántos días? Aproximado 10 días, me imagino. Bueno, depende de los surtidos que tenemos en la bodega. Y algunos, si no tenemos surtidos, también necesitamos fabricar o pedir con otra fábrica que, bueno, tenemos relaciones de negocios. Si podemos pedir a ellos con mejor precio. Exactamente. Hola, buenas. Hola, Judy. Buenas noches. Si tenemos distribuidor. No tenemos distribuidor directo a Perú, pero si usted tiene algunas dudas con las aduanas de Perú o no sabe cómo hacer las importaciones, nosotros te las podemos ayudar. De hecho, para Perú normalmente no necesita una agenda de aduana para ayudarte con la liberación de las cajas. Y se puede retirar directamente de sus mercaderías con nuestra factura o cualquier documento que necesite. Pero para unos productos especiales. ¿Cómo? ¿Cómo? Si necesitar una agenda de la mano? Sí, es mejor para que te ayude, como que te facilite sacar las mercaderías. Porque a veces unas mercaderías, aunque no hay marcas, pero si el costo de las mercaderías tiene muchas diferencias que la factura, así es muy fácil entrar a una piea roja y así necesitas pagar multa y difícil sacar sus mercaderías. Pero de todas maneras nosotros tenemos a gente que le puede ayudar, ¿cierto? Sí. Sí, en el Perú. No hay que preocuparse en esa parte. La importante es tener dinero para invertir. Eso es todo. Lo demás es un proceso sencillito. Lo que va a hacer es aprendiendo cada día. Y claro, siempre la primera vez siempre es difícil. Tiene mucha preocupación. Exacto. Segunda vez, tercera vez, ya tiene más experiencia y todo es fácil. Y muchos clientes nuevos me preguntaron que si somos estafadores. Que no tienen muchas confianza con nosotros. Mucha gente también tiene esa preocupación. Sí, porque no tienen ninguna experiencia y no conocen mucho sobre el mercado chino y los procesos. Así puedes buscar más información por internet o por Facebook. Ahora, por Facebook hay muchos grupos que te enseñen cómo hacer importación directo con los proveedores chinos. Y sí, bueno, creo que no necesita tener mucha preocupación con nosotros porque cada semana estamos aquí para presentar productos y puede ver cómo es nuestra oficina. Y cada día publicamos productos nuevos y sí. Bueno, también tenemos una sala de muestra en México. Puede hacer cita para visitarles. Y bueno, teníamos una en Perú, pero ahora ya lo cero por... Por... Ajá. Por el virus. Exacto. Ajá. También podemos llamar el video... Yo creo que... Yo creo que tenemos que hacer un video presentando en la oficina, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Tú lo haces. Tienes minutos, diez minutos, etc. Bueno, otros compañeros también se pueden hacer. Ah, sí. Y próximo... Este viernes tenemos dos compañeras... Bueno, no es nueva, pero es nueva para la transmisión que se llama Queenie y Josephine. ¿En inglés? Sí. Para presentarles las fundas en inglés. Si les interese, también puede esperar un poco. Ajá. Hola. Perfecto. Ustedes, como tienda grande, deberían ser una subredora de cada país, ya que algunos nos han comprado fuertes cantidades. Eh, Yuri. Gracias por el comentario. Sí, de verdad. Nosotros... O sea, siempre hemos querido tener distribuidores en cada país. Pero es un poquito difícil esta vía, pero lo estamos haciendo ya. ¿Sí? Para que los clientes puedan comprar más fácil. Sí. Aquí el amigo Ramírez dice que aún no he tenido su oportunidad de importar, pero espero muy pronto hacerlo. Claro. Cualquier duda no puede contactar, amigo. Sí, es mejor probar la primera vez con nosotros porque todos los vendedores de nuestra empresa hablan español. Ajá. Y pueden explicarles bien sobre los procesos y productos. Es más fácil hacer negocios con los que pueden hablar el mismo idioma con usted. Y, sí, esperamos que tener alguna oportunidad de hacer negocios con ustedes. Aquí el amigo Arnaldo dice que cuánto es el compra mínimas. Eh, realmente compra mínimas con nuestra empresa es a partir de dos mil dólares en adelante. Claro, el costo de envío, bueno, depende del país donde usted está, también depende del producto, depende de forma de envío, depende del peso, volumen de las cajas para poder ofrecerte un costo de envío o una vía exactamente donde vas a enviar. Me contacté con Steven, es muy buena gente. Sí. Bueno, Steven está viendo las transmisiones ahorita. Sí. Y contestarles con el nombre de nuestra página, accesorios para celulares. Él está contestándoles por escrito. Gracias, Judy. Judy, si tiene alguna duda, nos puede dejar su número. Sí. Y claro, tenemos como treinta operadoras de ventas y te puede ayudar. Claro, no sé quién te va a tocar, pero si tienes alguna duda, nos puede dejar su número en comentario. Ajá. Ok, ya le voy a mandar saluda. Él está viendo. Con yuanes se puede comprar. Sí, no hay problema. Sí. Si usted puede hacer el cambio en yuanes, con gusto le podemos aceptar. Y también podemos hacer cotizaciones o pedidos directamente en nuestra moneda y nos paga en yuanes también. Pero no sé, no sé si puede, puede consultar con su, con el banco de su país y puede pagar directamente con nuestra moneda. Pero normalmente ellos cambian su moneda a dólares y luego desde dólares hay ventas. Normalmente es así, pero puede consultar con ellos. Ajá. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí el amigo Fernando está preguntando si realiza envíos a México. Claro, México es un país, bueno, donde tenemos las ventas más fuertes ahí y tenemos hasta agentes de cargos le puede ayudar en el proceso de liberación de las cajas. Y usted no hay que preocuparse con la aduana, con el impuesto, nada de eso. Para México creo que por THD es más económico que por otra manera como avión. Bueno, parco es otra. Otro tema. Sí. THD ahora es más conveniente para México y también es más rápido. Pero ahora también hay un problema que también necesita aproximadamente siete días en la bodega de THD para empezar el proceso. Porque ya es fin de año y muchas mercaderías esperando para salir de China. Y como recién han salido muchos modelos nuevos de celulares de Huawei, Xiaomi, iPhone también porque iPhone ha armado su celular en China. Sí. Y envía directamente desde China así también necesita tiempo para salir de China y sí. Y recién creo que han cancelado muchos aviones de Estados Unidos. Ah, sí. Muchos estadounidenses ah, bueno, están enfermos y han cerrado el aeropuerto de, de, de Los Ángeles y ha cancelado muchas líneas desde China a Los Ángeles así también. Hay muchas, ah, influencias a nosotros, a ustedes también. Bueno, este tema hablamos más tarde o, o puede comunicar con nuestro operador sobre, ah, la vía de envío y también podemos aconsejarse una, otra vía más conveniente para ustedes. Y sí. Bueno, próximo vestido es este, eh, empaque es más, como, más para hombres, pero también tenemos varios colores disponibles para elegir. Y también es de, eh, y también es de color combinado. Se ve, ah, naranja y azul, molado con verde, amarillo con verde oscuro y ah, fucsía con rosado. Es muy bonito este. Aquí está la muestra. Y esta parte es metálico. Ah, que, este modelo es B66. Si quiere más información puede enviar este código a mi compañero para que te envíe el costo o los datos, etc, etc. Este también tiene 80 piezas en una caja con Bluetooth, ah, 5.0 y también el tiempo de juego es un poco más largo que otro estilo de 4 a 5 horas y la capacidad de batería es 150 mAh. Si. El tiempo de juego es, ah, ya, ya le he dicho. El tiempo de carga es dos horas. Pero, ah, este modelo, el pulma es un poco, bueno, no es tan crueso que, eh, otro estilo que es. También tiene función de, ah, llamar, ajustar el volumen, cambiar canciones, rechazar llamadas, ah, con tarjeta de DF. Este, también viene, cada caja viene con una cable de 3.5 para usar con el computador o con el celular. Aquí Embaques es bonito Todos en ingles aquí Siempre así La parte interior es en blanco aquí están otros colores gracias por compartir amigo gracias la parte afuera todos son iguales para distinguir los colores es este aquí aquí hay una etiqueta pecada que te cuente qué colores es este es este en azul el color de verde con morado verde o azul llamativo se ve bien y también este modelo ya no sólo para chicas sino también para niños más y si todo viene con cable con introducciones este modelo p66 es un modelo que está vendiendo muy bien ahorita el último mes este igual son de 5.0 versiones 10 metros de distancias cargado este duda como tres horas escuchando músicas puede cuadrar así eso por sí bolsa bolsa bueno a mí me gusta más este tipo esta parte es más suave es más cómodo este es es bueno ya hemos presentado los productos ya estamos casi final de estas transmisiones y bueno tiene la última oportunidad que nos deja dudas aquí tiene algunos comentarios este algunas dudas nos puede dejar en comentario o si quiere saber los precios el catálogo nos puede dejar su número y luego nuestro operador de ventas le va a contratar con usted gracias por estar con nosotras hoy en días con estas transmisiones y nos vemos para la próxima semana que tenga un feliz noche y luego y luego y luego y luego y luego y y